espérate mira qué vaina ore qué vaina qué vaina qué raro pero te va a mirar acá en configuración no mi amigo si está a no pero está en 720 sí sí sigue sin darse la calidad no 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 da la posibilidad de calidades no da la posibilidad de calidades quién sabe qué será quién sabe qué será pero les cuento una cosa tengo harta gente igual pues me da como cosa me da como cosa sacarlos si sigamos así pues cualquier cosa estoy pendiente creo que ustedes igual están viendo bien creo que cuando esas cosas pasan es de monta ya mucha gente alguna cosa no no sé lo haces al principio si es que es mejor es mejor obviamente y para la próxima la verdad le estoy sincero como es pesado tan nervioso hoy porque pues estaba instalando esto el unboxing ayer porque no me quería funcionar en play 4 de hecho hay una única ventaja en transmitir en gracias mi querido gallo en transmitir en y mi querido garra transmitir en consola en consola no lo prenda y ya pero claro no a llover la y no hay un montón de cosas pero que tiene esa ventaja tú hay que decir ahora sí déjole a estos bicharrejos ya que hijo de madre que sí me querían absorber listo de moleros se alborotaron 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 y esta chica no ayuda hoy no sí eso no es como algo que traer en cuenta para, claro no oyes, es muy buen consejo es maravilloso hoy lo dije en el taller si mal no estoy mi querido Ryan y no lo estoy haciendo que es otro elemento uno ah bueno les decía, la transmisión en PC eso si se me olvidó decirlo, la transmisión en PC usualmente si tiene más elementos porque claro, como uno tiene más posibilidades pues también uno empieza a cacharrar más cosas ya después meteré encuestas después meteré, pero pues tampoco se trata acá de forzar a la gente, mucha gente quiere venir y ver no estuve muy pendiente y por eso estuve menos activo porque estaba jugando al valor ah bueno pero lo escuchaste ventaja de esos procesos mira que por eso muchas veces en las clases para muchos es complejo el tema a mi no me incomoda porque yo sé que mucha gente está escuchándolo a uno y es lo que uno necesita el que quiere ver de cuánto, porque saqué un video o algo así, tan de una pero eso pasa por eso en la transmisión una característica es hable, hable, hable porque es el diferencial voy a mirar un momento que armas tengo no tengo sino esto y Rebeca no tienen un cuchillito que hace tres cosas con ese cuchillo pero bueno yo sé que hay otro sitio les voy a mostrar o sea yo sé que algo no hice bien ahorita y tengo que ir a entrar acá yo creo que eso es lo que pasa yo creo que eso no, yo te he escuchado mi querido Brian es que él voy a sonar un poquito religioso ah aquí fue donde ya estuve es cierto es sentir la presencia algo me falta no, ya ya, 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 ya si era por acá vamos a entrar por acá vamos a subir la escalera en un sitio que no estaba reciclado fui yo el que se confundió acá hay una materita de esta que podemos capturarla por a ver es que no sé cuántas voy a cargar con la roja ay momento momento por favor esto se lo vamos a dar a Rebeca ya le digo por qué porque esto lo vamos a adquirir estas dos creo que las puedo combinar así que voy a combinarla no deja combinarla esto es mucha tristeza lo que es tener la verde ah que cosa tan horrible pues seguimos y aquí subimos porque creo que ya hay algo que puedo hacer pero sinceramente que el meterme por acá van a ver por ahí ya me había metido que me falta que me está faltando vamos a mirar el mapa no era por ahí les cuento que no era por ahí la cosa no había nada esto me toca decir abajo oiga yo traje agua y hasta ahora no había tomado voy a tomar agüita muy bien seguimos hoy si te he tenido que emplear la vía por acá voy a hacer una cosa más si es que creo que yo he gastado arma seguimos vamos por acá seguimos por acá vida mía a ver para que me metí el disquito hay discos que se le meten a uno como piojos se le pegan hola mi querido osmin videojuegos hacía rato mi amigo pero siempre bienvenido siempre bienvenido me encanta tenerlos por acá muchísimas gracias miren yo sé que hay una zona extra a la que no he podido entrar y es que me falta algo me falta ah ya 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 saber que pasa saber pero ya saber lo que pasa ay se me metió el dichoso disco no 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 es así no es así mmm qué problema qué problema debo a ver debo pasar matamos a los miquitos cierto que estaban acá esta puerta es en donde están unos bichos feos que ya me han atendido que tienen la única ventaja que son muy guiales ah no vean esta era la que me faltaba esto era aquí es en donde están los bichos y cómo vas mi querido Osmin me encanta tenerte yo no me acuerdo si tú eres de Chile Ecuador o México tiene pinta de ser el desagüera va a haber agua fluye en medio de la oscuridad ahí hay algo yo puedo intentar matarlos pero es que se me botan pero con todo eso puedo intentarlo igual voy a hacer otra cosa más práctica voy a seguir chismeando acá porque acá esto era eso era aquí abro la puerta y creo que ya voy a llegar justo al sitio que estaba intentando o no o me devolví a ver aquí acá ay señorera que me devolvió una vez más mi querido séquito el poderoso poderoso narrador de España ahí me volví me emocioné por un segundo y no hice nada no hice absolutamente nada qué pasa si sigo aquí esta puerta no era esta puerta es la que me lleva a este punto sí mi querido séquito es un brazo el brazo es al otro lado estoy haciendo ahorita el unboxing no es un brazo digamos pegado en la pared no esto es el brazo pero este es el la extensión pero el antipop esto me permite moverme para después cuando traiga invitados y todo va a ser mucho más cómodo de hecho puedo hasta ya podría tocar la guitarra así supiera tocar guitarra muy contento estoy con el con esto mi querido séquito me toca irme enfrentar con esos mijos yo no sé no sé la verdad no sé porque no encuentro una construcción que me permitió avanzar gracias gracias mi querido séquito el poderoso narrador de España acá bajamos esta puerta ok ya llegué no sé cómo hice pero llegué a lo que estaba buscando a mí me ha servido mucho el mito mi querido amigo mucho es mucho miren esto es lo que estaba buscando casi que no encuentro el sitio aquí le puedes ir a la chica quédate aquí entendido vamos me voy para arriba y aquí está el puzzle de hecho aquí creo que habían armas vamos a capturar esas armas el Blue Yeti que es el micrófono que tengo es bastante costoso les cuento yo lo compré y se reguero nada más que aquí no hay consola ni nada de este lado yo lo compré en una rebaja porque recién lo compré fue cuando empezó la cuarentena triste hay que es decirlo que lo que se ha avanzado no es mucho pero cuando empezó la cuarentena lo que todos teníamos claros era que pues tocaba encerrarse aislarse y en ese momento los aparatos técnicos técnicos de sonido de streaming de todo eso todavía no se habían subido al contrario estaban más baratos porque la gente que priorizaba comprando comida comprando otros insumos algunos en ese delirio comprando papel higiénico pero pues yo dije no ay no puedo recogerlo yo necesito elementos de transmisión y este micrófono estaba más económico mucho más económico este micrófono lo conseguí casi en la mitad de precio yo lo aproveché de hecho hay una cosa curiosa y la vida ofrece escenarios de oportunidad que no quiero quedar sin decirlo en esta época que es de tantas crisis de verdad de verdad ha sido cuando más he podido mejorar el canal claro le tocó no arriesgarse pero pues me la jugué vamos a oprimir desde la izquierda a ver qué pasa ahí se le abrió a esta chica entonces puedo moverme puedo moverme vamos a cambiar el personaje y ya como está vamos a ver porque me pongo a recoger todo y después no bueno si tiene espacio vamos a ay captura eso captura eso ganadas de ácido opale vamos ay se te cancó acá entonces volvemos a cambiar si ven que este era algo que no había podido hacer vamos al del centro ahí se abre perfecto aquí avanzamos avanzamos otro poquito cambiamos personaje con el de mando ahora el derecho cerro cerro acá el toque ese no me sirvió pero debe ser otro el toque es otra vez el de este de la izquierda ahora sí el caso es que en esta cuarentena tan amplia ya muchos empezaron a hacer lo que por fortuna yo hice en su primer momento y eso me ayuda a comprar cosas o a conseguirme hacerme cosas un poquito más económicas no puedo conseguir lo que está ahí pero acá hay un botón espero que no me vaya a pulsamos el botón que pasa secuencia código rojo iniciada cerrando puertas ay no y carajo carajo y muévase muévase porque esta mujer no tiene nada no que embarrada no ya ya cierro puertas cierro puertas cierro puertas no este personaje no hizo nada ay ay me mataron y todo lo que me demoré para llegar ahí ay dios mío no tanto lo que me digamos no es que sea oh qué cosa tan difícil sino que no recuerdo cómo llegué eh no toca volver vamos Billy tú puedes tú puedes recuerden recuerden lo que les hablaba de la residencia ah pero eso fue a los del grupo más noche tengo la gran fortuna de compartir en clases lo que lo que me gusta lo que me apasiona lo que he trabajado desde el doctorado desde la maestría entonces toque bryan estaba ahí eh pero no estuviste en la en la siguiente sesión que fue hablando sobre sobre la residencia pero vamos cargado de paciencia vamos a lograrlo con dificultad pero se va a lograr tiene todo contento y mi cofeno tenerlo así cerca a ver si me acuerdo primer paso entrar acá segundo paso bajar ya es suficiente no eres culado mi amigo eres más que bienvenido ayer inicié juego nuevo The Evil Within 2 el primer juego con el que dije una palabra real de susto mi querido Lizarazo ese ese juego yo lo transmití acá el 2 el 1 lo jugué pero sin transmitirlo el 2 lo transmití hay una escena que no te lo voy a contar porque yo creo que no ha llegado ahí una escena que me asustó tanto que me dejó palpitando el corazón porque que cosa si no la esperaba y que susto tan horrendo es que no hay otra palabra no hay otra palabra para decirlo saben que este personaje está más malito entonces voy a tener que intercambiar aquí no me gusta mucho hacer este cambalache pero es lo que tenemos que intentar no así aquí listo no no el que quedó grabado no yo creo que todavía en youtube aparece pero fue un susto digamos es que fue un guito así como que cosa es esto y quedé muy nervioso o sea esa sensación como de oh que no te lo quiero contar gracias mi querido saequito grande aquí había más balas sí hay con esas palitas ay no pero para qué las cosas si no tenemos con qué no tenemos ni con qué disparar usemos el botón de exacto exacto es correcto ahora nosotros seguimos por acá derecho momento ahí está cerrado capturamos esto hola mi querido saab me encanta tenerte acá mi amigo siempre bienvenido te comparto el unboxing que alcancé a hacer hoy con esta nueva base para el micrófono que me tiene con mucha comodidad para poder transmitir estar más cerca al micrófono y poder hablar así que creo que que siempre me preocupaba dejar un tema de hablar mucho más directo aquí nos trancamos y lo chicaneo en Colombia sabes de España lo mismo que saquito no sé si utilicen la misma palabra chicanear es pavonearse como sí pavonearse galantear ay no la embarré no la embarré tampoco embarrarla es equivocarse cuando mi diamante cuál diamante quiere mi querido amigo saquito ay quiere ser VIP uy ya mismo porque saquito es una persona que ha estado acá de manera fiel cómo no lo voy de hecho séquito si quieres también te dejo para hacerte hosting más faltaba mi querido séquito persona que quiero muchísimo cómo no tener crece VIP se quitó no pude no pude mentico ay no casi mando un ray para recuperar a todos vuelvan vuelvan VIP 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 el gan todo minúscula el gran se quitó no me deja añadirte que será es que se se quitó la O ya 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 casi mi querido se quitó el gan se qui el la O la O es un cero tampoco no es un cero no me salió con c no me seguro es un cero o es una O mayúscula espérate vamos a intentar otra vez VIP el gan se quito el va a hacer una cosa más práctica el dichoso copy y pegue si copiando y pegando no funciona va a haber algo raro ahora si mi querido se quito eres nuevo usuario VIP más falta mi amigo no listo avanza 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 mujer de Dios pero antes de que sigas avanzando así tan fresca mujer no gracias a ti mi querido se quito lo que va a hacer combinemos porque vamos a atender a estos y otra cosa otra cosa ya vemos el arma ahora si ahora si y nos fuimos es el es el del centro eso es listo ahora nos vamos por acá voy a intentar voy a intentar hacer una cosa bueno vamos a primer el botón digamosle que si creo que me toca intentar enfrentarme a ellos eres VIP mi amigo así es carajo llegó el momento y es la llave que necesito no sé para qué pero me toca dale 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 ay 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 no me pegue no me pegue no me pegue no sea así conmigo no desperdicie ay ay murió tremendo diamante qué rico mi amigo qué rico me encanta te lo mereces la llave la llave llave de las instalaciones esa llave me va a permitir abrir algo que será no tengo idea pero ahora sí el mundo es nuestro lastimosamente y muy lastimosamente hola cómo estás lastimosamente quedamos como malheridos vamos a coger munición para la historia es decir quedamos igual poco más y creo yo que es más fuerte build así que vamos a hacer algo bastante machista y es que vamos a dejarle las armas al hombre aquí combinar no intercambiar acá intercambiamos esto y yo no te entendí al principio lo del diamante te confieso estaba como perdido esta arma tiene pinta de ser no pero esperen que esto quede y allá había algo abajo munición de escopeta tenemos escopeta un momentico que yo toque ni 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 la chica ni yo tenemos escopeta no no tenemos toque la bote pero puedo volver a recuperar pero acá munición de magnum pero ¿se será que esa munición me sirve? o tengo que hacerme una pistola magnum no no sirve no sirve cualquier cosa la bote eso carguemos vamos a hacer una cosa que no es lo mejor pero vamos a enfrentarnos a las hormigas estas acá ya estuvimos ay la embarré no que venga que venga ahí viene muy bien ha llegado llegado a mi y vamos a continuar entramos al proceso esta parte era fundamental hacerla aquí está la hormiga yo capturé la llave voy a hacer una cosa de arriesgado y es intentar matarlas pero me devuelvo porque no tengo mucho mucho mucha arma y es porque ahí vio una llave a ver a ver a ver para darles no me acomodo bien ahí y se alborotaron eso es no les hice nada oiga pero nada fue nada ¿sabe qué? estamos muy cerca así que voy a permitirme grabar voy a de otra ah pero este personaje no tiene nada no embarré otra vez no fue mucho el error no tengo nada simplemente es que me acompañes que ella si tiene todas las los cartuchos de memoria las cintas de memoria listo esto también a la postera va a servir mucho a mi hijo porque a mi hijo en la clase a veces le toca cablar muy duro a pesar de que el micrófono está cerca pero no queda como con la duda de si lo están escuchando también lo justifique por ese lado la compra y por acá no era por acá no era pero por acá sí es ahi entramos solos perfecto perfecto maquina de escribir guardemos datos sí solo por si acaso se ve mejor tiene mejor calidad la imagen qué bueno qué bueno sí hay varias ventajas mi querido la primera consumo menos internet yo tengo buen servicio de internet muy buen proveedor pero esto me permite que el equipo digamos que en este momento el que hace la mayor conexión de internet es el pc entonces pues la transmisión logra ser más fluida fíjate que a pesar de que no están las calidades creo que la gente ha podido entrar sin mayor inconveniente caemos acá número 21 si ya puede hacer el número más grande y sigue siendo Rebeca pero vamos a ver Rebeca 21 sí pero mira que ya no me digas que el micrófono no no está bien cuadrado perfectamente no me asusté no me digas que todavía me falta hacerle algo me faltará algo más mi querido garra vamos a ver listo vamos a intentar para que me vean pero acá estoy mira ahí estoy de hecho lo dejé abajo lo que pasa es que no me gusta dejarlo lejos de mi boca precisamente para para que haya ese contacto esa relación estrecha hola mi querido y grande Levi Metal me encanta tenerte aquí Levi Metal te comparto algo que me tiene muy contento y es que tengo capturadora voy con él porque el otro es el que tiene tiene las armas entre que bien se escucha veo que tiene ahora el micrófono sí señor es que me hice me hice una capturadora con la que voy a poder transmitir juegos de Play 4 de Xbox One de PC y de Switch que es como la innovación y me hice también a esta no se alcanza bien aunque le hice hoy un unboxing a un soporte que es de pie no es de brazo y eso me permite tener el micrófono muy cerca y me va a permitir desplazarme y hacer un montón de procesos de ese orden discúlpeme que estoy hoy con un cierto dolor de espalda porque me ha tocado clases en un ritmo muy fuerte vamos sígueme 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 morenita y aquí aquí me toca decirle quédese y no 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 es eso me toca también aquí cambiar el arma me tiene muy contento de hecho me tiene más contento la capturadora pero es que esto también o sea las dos cosas se necesitan sí sí mi querido retro pues bueno aquí puedes ver el resultado mi querido retro ay yo te encargué una cosa a ti ya se me olvidó que fue ah bueno pero voy a probar es que no he probado mi querido no he tenido tiempo retro de probar otra cosa que tengo un juguete nuevo ahora no sé dónde está ya está arriba que es el mando para la Switch para poder jugar más cómodo compré una capturadora que casi que es marca pajarito eh se llama HDMI Loot Capture y creo que es como ASEAN así como si fuera asiática es chistoso pero es bastante buena y mucho más económica que el gato que por demás eh tiene la misma función obviamente el gato pues es gato uno compra ahí garantía pero más allá de eso mmm el gato eh no la conseguía y valía para darte una diferencia mientras el gato la consigues en más o menos 300 dólares ay no puede ser no puede ser no pero como es así conmigo oh 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 eh me agarró ese bicho y me volvió ropa de trabajo oiga menos mal que tal lo hubiera guardado la capturadora pues me permite capturar bastante bien el sonido ojo venden unas USB que están bien sirven son muy buenas pero la USB no captura sonido toca tener un aditamento aparte para ello entonces termina haciendo una inversión también fuerte de beca 22 si aquí para que lo tengan en cuenta la tarjeta que yo compré tiene más o menos un costo de 100 dólares casi que exactamente 100 dólares mientras que el gato vale 300 pero pues la USB que yo les digo vale 20 dólares entonces claro no se antoja ni mucho pero esa USB no le funciona o sea les va a servir capta muy bonito pero si tiene problema con el audio se puede comprar un periférico adicional y les sale más económico pero pues digamos la captura ahora que compré es sólida es huesita no es tan gruesa no es tan grande como la del gato pero es grande es bonita un día de estas también se las muestro si y me ha gustado mucho mi querido Levi Metal pues nada me tiene muy contento acá muy muy contento y eres más que bienvenido mi querido Levi Metal vamos a ver vámonos igual podía dejar dejarla ahí pero se viene algo muy difícil es tratar de matar estos bichos de hecho voy a hacer una cosa vamos eso se acuerdan que aquí hay una puerta o sea voy a tratar de devolver estoy buscando una capturadora porque compré una cámara profesional busqué para la cámara profesional te sirve busqué el cambio del gato pero al estar agotado se pusieron casi al W exactamente entonces compré una Razer es muy buena ya puedo con Switch ahora lo que pasa es que tengo que probar tú me vendiste un muy buen mando pero ya me pasó con otro mando que no que no lo leyó este me genera más confianza porque vi un botón para que conecte vamos a probarlo en teoría si se debe poder mi querido reto ahora tenemos una llave ahí están las matas podré capturar una de esas es más podía llevar las dos voy a hacer una cosa a ver voy a intercambiar a ver si no ahí ya no le cabe ah pero si le cabe dentro para no perder esa arma no es tan necesario hacer lo que voy a hacer pero pues para que gasto doble espacio ay que bola he hecho otra cosa de una vez para decir intercambiar capturamos esto ve ahora si ah es que ahora si volvemos a intercambiar tomamos una estas si las uso así me van a servir para nada necesito una hierba verde pero pues hola listo aquí vamos tengo que hacer memoria hay una puerta que está cerrada se acuerdan aquí podemos ver en el mapa que puerta está cerrada vean allá arriba si no allá arriba en aquel alto pues nada pues toca devolvernos siempre me da miedo una cosa bastante miedo una cosa y es que hay más zombies y para ir los dos está bien un poquito difícil el tema un pocaso uy 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 salga 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 ay me dijeron a lastimar ay ay preciso preciso bebeca tome la ármese de valor mija aquí si la capturadora me va a permitir capturar switch o sea lo que es lo que pasa es que si el switch que tengo el mando analógico eso ha sido más culpa de mi hijo bueno mentira hay algo que salió mal en switch rematadamente mal terriblemente mal en otra época eso no se lo hubieran perdonado nunca a nintendo yo mismo no se lo perdono porque me molesta de manera que que nintendo haya cometido semejante error y es el el mando el mando el stick análogo del mando es un fiasco total de los dos y se daña y se daña tanto se daña que nintendo lo reconoce y lo arregla gratis pero aquí en colombia hay un solo sitio en bogotá un solo sitio y ahora en cuarentena y es un camello lo llevas y te demoran bastante tiempo en arreglarlo es un muy mal servicio hay que decirlo es una pifia en la época de Xbox 360 la pifia de las tres luces rojas o sea siempre las consolas han tenido alguna pifia si mi joycon salió con el joystick exacto exacto mi querido lizarazo es que salen nuevos y con esa falla entonces pues no hay derecho uno está pagando por una cosa buena pero por esa razón voy a usar un mando genérico pero espero que me sirva no es piratería es genérico por si acaso no, no, está además siempre aclarar bueno, entonces ahora ya tenemos el arma vamos a no estamos en la mejor condición pero pues peor de nada es que salen miquito estos que nos atacan creo que toca salir es que había más no sé por qué me parece que acá hay zombies ah no ya le dimos de baja sí, sí le dimos de baja a todos uff menos mal eso lo chisme vamos es un estrés total por eso lo digo con rabia porque si algo caracteriza a Nintendo es la gran calidad de sus productos algunos parecían de plástico pero eran muy bien hechos realmente en Nintendo no se dañaba nada y esto es una cosa que se ha pasado de agáchese porque pues los fanáticos de Nintendo que yo me incluyo entre ellos como que quieren mucho a la marca y entonces le perdonan todo sí pero esto no se debía haber perdonado de hecho a mí me pasó una cosa que a casi nadie le pasó pero a mí me pasó yo tuve la Wii U y mi Wii U se dañó dañada dañada sin arreglo posible por fortuna conté con una garantía que a la larga me dieron una porque ya había pagado como el arreglo y fue costoso y la persona no lo pude arreglar y me lo terminó cambiando por otra y esa consola ya me sirvió otra Wii U pero pero nunca me había pasado eso o sea con Nintendo usualmente las consolas me salían muy bien con Nintendo 64 con Wii me salió una Wii maravillosa Super Nintendo sensacional Nintendo maravillosa si o sea la anterior Fabi pero pues justo la Wii U aparte de todo lo que sucedió con Wii U que siendo una perfecta consola se vendió muy mal me sucedió ese ese chasco vamos a mirar el mapa acá es más arriba es más arriba ¿cierto? ¿qué piso es? ¿sótano 1? no me gusta eso ah pero en el piso 2 también hay una cosa para venir voy a mirar un momentico la llave que capturamos que ya ves yo la he ni mirado así que es el momento de mirar es el momento de mirar es la llave del agua me pareció voy a acercarla pero es que tiene el símbolo como o viento acercémosla y miremos tiene un dibujo del agua pero si el agua está arriba o abajo aquí me parece que había una puerta cerrada o no voy a mirar no ahí no hay nada cerrado ahí ya está todo abierto entonces vamos para arriba para decir adiós ay como se me metió esa canción me amaría tengo que llegar al tercer piso vamos a ver va en el segundo a ver si en el segundo aparece algo al otro lado al otro lado del mar al otro lado nada toca seguir no sirve cualquiera de las dos rutas vamos por acá seguimos avanzando seguimos con toda esta puerta no es esta sí sé que hice una ruta larguísima pero pero esto creo que me va a permitir acceder a un nuevo sitio veo acá que suena yo creo que me va a tocar decir a este muchacho que se quede pero que no lo va a matar por quedarse ahí o si no le digo que se quede en este cuarto mejor tal vez es mejor que se quede aquí porque es que ahí está sonando como un bicho no me sirve no me sirve de esto que hay pero acá se ha utilizado la llave del agua probablemente no necesite más esa llave y tanta cosa para una sola puerta quiere dejarla pues sí y abrimos acá vamos a ver qué encontramos igual maravilloso porque es un nuevo avance hemos logrado avanzar en el juego significativamente con esto y ahora conocer uy 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 qué es esa cosa tan fea métase acá y ese está muy feo me hizo acordar de Mr. X mírenlo ¿sí lo vieron? ay, 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 ay no, 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 no vete de acá ¿sí vieron? el personaje aparece qué tuto tan horrible vea eso y ahora ¿qué hago yo? ay, Dios estoy perdido estoy súper perdido dele ay dele, dele no hay de otra dele, dele, dele dele, dele dele bala dele bala ay quítate no, no ay, no, 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 no ay, me mató ¿cómo diabos lo mato a ese personaje? ¿cómo lo mato? no veo de otro no veo de otro lo he dicho no veo cómo no veo de otro no veo cómo cómo lograrlo bueno, pero hemos llegado hemos avanzado muy chévere muy, muy chévere hay problemas hay problemas que hay problemas que que podemos echar pero no sé no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer para matarlo no para seguir avanzando la presencia del mal todavía está latente hay mujer de dios hay mujer de dios hay bueno hay una ventaja acá pequeña pero importante el personaje no está tan malito todavía tenemos y lo que es este muchacho es más fuerte vean aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si por acá nos va mejor vamos muy bien eso es avance importante muy bien aquí hay un monstruo ¿se acuerdan? entonces no ese toca quitarnos no sé cómo eliminar ese monstruazo feo que está allá muy feo y poderoso pero no hay de otra podríamos de puro y físico mañoso grabar arriba pero es que no me gusta grabar cuando no se ha hecho un mayor avance o sea no no justifica mucho miren aquí por ejemplo podríamos grabar tal la vaina y muy bien pero pero que que se ha hecho nada ¿si? solamente pasamos una puerta entonces no aguanta cuestión de acordarme si no pasó ahorita pues pasar en 8 días ese pedacito vamos a intentar acá esto es como si el juego me estuviera diciendo oye guarda avance no 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 me resisto cuál era la puerta ya ya la vi no es esta sino esta puerta qué vuelta la que me di qué vuelta a ver voy a mirar un momentico el mapa el mapa y el mapa y el mapa todos los objetos ahí está una escopeta gracias mi querido Cristian por ese poderoso ojo bienvenido a ver aquí digámosle a la chica que nos espere mentira siga va estoy muy contento Cristian estamos con una capturadora hoy jugando un título de Xbox hemos avanzado bastante solo que aquí hasta aquí no llegó la felicidad porque aquí usamos la llave vamos a la llavecita la de mujer usala no necesitas quieres dejarla así podemos cambiarlo decirle ya que se quede quiete ok y avanzamos ¿cuál es el problema? aquí nos está esperando un bicho dos para ser exacto bastante fuerte bastante fuerte vamos a ver metas aquí rápido ay no a ver si con estrategia pudiera es como si antes estos papeles tuvieran imágenes de algo pero se han deteriorado tanto que son casi inservibles y aquí a este lado está el mosco que no quiero mírelo dispárele 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 gastemos bala a la lata ahora vámonos acá quítese ay 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 y me mató conclusión tendré que planear una mejor estrategia pero bueno mis amigos vamos a hacer otra cosa hoy aprovechando todo este